Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El jugador de la América es fuerte candidato a llegar a Santos Santos Laguna y el Austin de la MLS negocia en el pase de Cecilio Domínguez, mediocampista paraguayo con paso por el fútbol mexicano. Según ha podido confirmar Super Deportivo, la negociación de Santos por Cecilio Domínguez está avanzada y hay confianza en cerrar el pase. Se trataría de un préstamo por un año y las fuentes consultadas confían en cerrar la transferencia en breve para que el jugador se sume a un Santos Laguna que ya disputó tres partidos de la apertura 2022 por una victoria, un empate y una derrota. Hoy de 27 años, Cecilio Domínguez es recordado en México por su paso por las Águilas de la América, con las que jugó entre 2016 y 2019. En ese periodo marcó 21 goles y dio 5 asistencias en 74 juegos oficiales de todas las competencias. Alzó el título de Liga MX de la Apertura 2018 y el de Copa en el Clausura 2019. En 2019 fue transferido al Independiente de Avellaneda de la Liga Argentina, con el que deportivamente tuvo altibajos, con saldo de 8 goles y 6 asistencias en 42 juegos. Tras un breve paso por el club guaraní en 2020, llegó al Austin FC de la MLS en 2021 y ahí ha marcado 9 goles, un par de ellos en la campaña actual. En lo administrativo, el pase de Cecilio Domínguez a Independiente terminó por ser tormentoso, con demandas de América al Club Argentino demandando un pago que nunca terminó por completarse. Por otro lado, confirman que se trabaja el fichaje de Félix Torres al fútbol de Inglaterra o España. Félix Torres, defensor de Santos Laguna, podría salir del fútbol mexicano para cumplir el sueño de jugar en Europa. El zaguero ecuatoriano estaría siendo buscado por clubes de la Premier de Inglaterra y la Liga de España, luego de que el jugador diera buenas temporadas con los guerreros en los últimos años. Incluso, su representante, José Chamorro, reveló que clubes europeos estarían en negociaciones. Con Santos para hacerse de los servicios del exjugador del Barcelona de Guayaquil. Además, Chamorro se negó a dar el nombre del club que podría estar tratando de fichar a Torres. Considera que esto sería faltar al respeto a las negociaciones. No es la primera vez que Torres es vinculado con clubes del fútbol de Europa, pues anteriormente se escuchó que podría llegar al fútbol en Portugal, aunque todo esto quedó en un simple rumor, aunque parece que ahora las negociaciones van por buen camino. Félix Torres llegó a Santos en el año 2019 a petición del técnico Guillermo Almada, en ese entonces estratega de los guerreros.